Gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros ya un viejo conocido, un buen amigo de Zona Franca, Ricardo Ibellez, de la Fundación del Rescate Arborio. Y nos acompaña Gabriela González, también integrante de la Fundación del Rescate Arborio. Por un motivo importante que no hay que pasar de largo. Es un día que se nos escapa de la memoria. Como que no pasa, como que no... Y al menos institucionalmente me parece lo recuerdan. Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebra cada 5 de junio. Así es. Sí, fue decretado por la Organización Nacional... Por las Naciones Unidas. ...de las Naciones Unidas, perdón, la ONU. Y sin embargo, de pronto como que se escapa, como que... Sobre todo el ciudadano común. Las instancias de gobierno como que lo recuerdan por una cuestión de formalidad, algo institucional, pero como que se escapa prácticamente de largo. Y yo creo que es algo que hay que recordar cada año y hay que recalcar y practicar diariamente. Claro, es cierto, es relativamente reciente el decreto de la ONU para que el día 5 de junio fuera el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero creo que, paulatinamente, los ciudadanos también nos hemos estado involucrando mucho en esta cuestión del medio ambiente. Es un tema que ya está en la vida cotidiana de todos nosotros. Las consecuencias de hacer un mal manejo de nuestro medio ambiente, pues, saltan a la vista. Y yo creo que hoy es un día para reflexionar mucho sobre lo poco o lo nulo que hemos hecho con respecto al lugar donde vivimos. Porque, claro, sí ha tomado relevancia, y comparto contigo, pero en núcleos muy concretos, ¿no? Que es el activismo social. Así es. Como el que hace FURA, como el que hacen muchas organizaciones. Pero digamos que la conciencia, pues, del ciudadano común, el ciudadano que finalmente también es agente de cambio, ahí es donde de pronto se pierde un poco, ¿no? Y para esto, digo, yo creo que las actividades de difusión son cruciales, ¿no? Bueno, definitivamente, el que estemos difundiendo el hecho de que existe el Día Mundial del Medio Ambiente, que hagamos o invitemos, mejor dicho, a las personas a que se sumen, cada quien dentro de sus límites, a hacer alguna acción a favor del medio ambiente el día de hoy, creo que es muy importante. Venimos, estamos haciendo, se hizo una arborización ahorita en las instalaciones de la Univa León, pero nosotros en nuestra esquina hay un árbol, vamos a echarle por lo menos una cubeta de agua, vamos a estar al pendiente del parque, del camellón donde vivimos, etc. Creo que todas esas pequeñas acciones suman para que todo nuestro medio ambiente cambie. El beneficio va a ser para todos, invariablemente. Y también cuando hacemos mal las cosas, pues, todo se nos regresa y las consecuencias, pues, ahí están. Correcto. Ahora bien, ustedes se concentran en una actividad que no los exime del resto, evidentemente, pero es el rescate arbóreo, ¿no? El recuperar finalmente la masa arbórea que tenemos en esta ciudad. No embalde las altas temperaturas, tienen mucho que ver con las condiciones y la modificación que hemos hecho de nuestro propio ambiente. Concretamente en la ciudad de León, ya no hablemos de One of Us. ¿Qué actividades hicieron? Por ahí estamos viendo algunas imágenes. Así es. Bueno, el día de ayer, de manera simbólica, plantamos algunos árboles con voluntarios que la mayoría de las veces son chicos de universidades que están haciéndose conscientes de todo esto y que a veces, participando de una manera eventual, se van comprometiendo, van dándose cuenta de lo necesario que es esto y se van integrando y de manera ya voluntaria, ¿no? Ya no es por crédito, ya no es por algún servicio social, más bien es por un convencimiento. Entonces, yo creo que poco a poco se va permeando a la sociedad mediante los muchachos y mediante todas estas actividades se va creando una conciencia. Yo creo que es un poco lento para lo rápido que se están perdiendo las áreas verdes y en sí los árboles. Pero bueno, lo que se intentó ayer fue una cuestión simbólica. Bueno, bueno, pues algunos vecinos participaron proporcionándonos agua, cubetas. Es más, se hizo de alguna manera una recolección de basura en ese parquecito que vimos que había también ese detalle y vimos algunos arbolitos que tenían un poco de plaga, también hicimos algo al respecto y de esa manera nosotros festejamos el Día del Medio Ambiente, ¿no? Es muy importante finalmente la coparticipación en este tipo de actividades. Y yo creo que es una situación interesante porque tiene que ver con el rescate de los espacios que ya eran verdes, ¿no? Porque el problema a lo mejor es que está dentro de la planeación urbana, no se está contemplando finalmente la arborización o se contempla como una consecuencia o como una segunda etapa. Así es. Entonces, el hecho también tiene que ver con el rescate de los espacios que ya se tienen, que muchas veces también se están perdiendo. Vemos parques con basura, vemos parques ya prácticamente sin áreas verdes, ya es prácticamente la tierra, los árboles que están existentes, ya algunos tienen plaga, están maltratados. ¿Qué es lo que han observado, Ricardo, ustedes en Fundación Rescate de Arborio a este respecto? Lo que tiene que ver con los espacios que se supone ya eran verdes. Mira, hay un déficit considerable, al menos en nuestro municipio, con respecto a las áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud establece que cada habitante debe tener entre 9 y 12 metros cuadrados de área verde, o vamos a llamarle área naturada. Correcto. Digo, esta ciudad antes de ser tabique y ser concreto era vegetación y era fauna, etcétera, y todo eso lo quitamos para poner la ciudad. Nuestro municipio maneja entre 2.8 y 3.2 metros cuadrados por habitante. O sea, veamos que hay una diferencia bastante importante de carencia de áreas verdes. Si a eso le aumentamos que las pocas que existen no tienen el mantenimiento adecuado. Y ahí yo creo que sí hay que enfatizar una cosa. No es una responsabilidad de los servidores públicos. Es una responsabilidad compartida. Porque yo como vecino también, si veo que el árbol que está enfrente de mi calle, de mi casa, perdón, pues le falta agua, no me cuesta nada agarrar una cubeta y vaciársela al árbol. Y hacerme responsable de un solo árbol. Y si hacemos ese compromiso, tenemos un millón y medio de árboles en buenas condiciones. Creo que es algo que es importante sumar el compromiso y la responsabilidad de todos los habitantes de este municipio, independientemente del color, la afiliación, la creencia o todo. Respiramos, agradecemos la sombra benéfica del árbol, la retención de contaminantes que nos dan los árboles, etc. Creo que es muy importante hacer conciencia y que bueno que este día en particular sirva para activar eso, pero que no solamente nos quede en el día de hoy, sino que en nuestro día a día hay que comprometernos a trabajar a favor de los árboles, que es en beneficio de todos. Correcto. Ahora bien, ¿qué actividades vienen para FURA en estos días? Me decían, hoy estudió en la Universidad del Valle de Temajac. Ajá, en la UNIVA, así es. Pues cada fin de semana hemos estado plantando árboles, decimos nosotros arborizaciones, que es el término más adecuado. Entonces, de aquí a que termine temporada de lluvias, es muy importante que hagamos esta labor para aprovechar los beneficios de las precipitaciones. Entonces, invitamos a los vecinos que en su colonia haga falta arborizar el área verde o el área común de la colonia, siempre y cuando haya un compromiso por parte de los vecinos, te digo, de regar los árboles. Y regarlos mientras no tenemos la temporada de lluvias, que son alrededor de seis, ocho meses. Pero el resto, la lluvia se va a encargar de darles el beneficio a nuestros árboles. Correcto. No, pues ahí está la invitación, digo, finalmente es una actividad que nos conviene a todos. Es parte finalmente del proceso y de la convivencia que no solamente tenemos que tener con el de al lado, sino también con el propio medio ambiente que convivimos. Bueno, finalmente, León es una ciudad compleja. León es una ciudad que necesita de esa corresponsabilidad entre los ciudadanos y la autoridad. La autoridad quizás haciendo esa supervisión del cuidado y evidentemente del respeto de las áreas verdes, de los árboles y los ciudadanos, de mantener esas áreas verdes. Poco a poco va creciendo esa participación. ¿Cómo lo observaste tú, Gabriela? Sí, así es. Yo siento que poco a poco estamos trabajando en hacer conscientes tanto el gobierno como asociaciones que se encargan precisamente de cuidar el medio ambiente, de hacer que esto vaya siendo más fructífero. Vamos más despacito, yo creo, que la mancha urbana y que las áreas de concreto o de hormigón. Entonces, sí es importante que seamos conscientes porque es preocupante el crecimiento que está teniendo esto y a veces el decrecimiento que tenemos con algunas talas de árboles o algunas situaciones de falta de cuidado, que eso nos hace perder árboles. Se dice que en promedio un árbol puede generar el cambio o la limpieza de oxígeno para 18 personas. Entonces, pues un solo árbol puede beneficiar a muchas personas. Si cuidamos muchos, pues el beneficio va a ser cada vez mayor. Entonces, pues lo invitamos a la gente a que sea consciente de esto y ojalá que participen por lo menos regando el árbol que tienen en la calle, en frente de su casa, que está fuera de su casa. Con eso ya pueden ayudar mucho. No es necesario que se vayan a hacer marchas y que vayan a plantar mil árboles. No es necesario eso. Con que cuiden un solo árbol, que adopten un árbol, con eso yo creo que es más que suficiente. Importante que la conciencia empiece por los universitarios, ¿no? Por los jóvenes. Sí. Claro. Hemos visto bastante ya conexión de FURA con algunas instituciones educativas. Es importante porque en ellos comienza, digo, a final de cuentas ellos van a egresar, van a empezar a trabajar. Tendrán una vida diaria, tendrán aquí una vida plena. Los que se queden en León, los que finalmente trabajen en otros lados. Pero que empiece por los jóvenes, pues yo creo que ya, ahí vamos de gana, ¿no? Así es. Fíjate que afortunadamente nos han llamado de varios jardines de niños. Es donde hemos estado haciendo esta labor. Los niños son más receptivos a esta actividad. Tú no sabes cómo les gusta ver los árboles, cómo les hablan a los árboles, cómo les cantan, cómo les echan a puños la tierra, etc. Creo que eso es muy importante porque al tiempo vamos a recoger los frutos de todas estas actividades. Y además hay que enfatizar una situación que manejamos también en la fundación. Es que trabajamos solo especies nativas. Y esta cuestión del Día Mundial del Medio Ambiente va empatada con la cuestión de la biodiversidad. Ya lo está manejando el doctor Saucán. Somos de los cinco o ocho estados de la República que ya tienen su estudio de biodiversidad. Somos un estado megadiverso. O sea, aportamos mucho a la flora y fauna del mundo. Y entonces, al ser depositarios de ella, creo que tenemos que cuidarla. Primero conocerla y después cuidarla. Entonces, todas las especies que hemos estado trabajando en las arborizaciones, nosotros, son especies nativas. Y creo que eso es uno de los atributos importantes que tiene nuestro reglamento de gestión ambiental. Es el territorio en el que está asentada esta ciudad, tenía una flora y una fauna. Vamos a trabajar para mantener esa flora y esa fauna y que sea nuestra identidad y nuestro orgullo. Perfecto. Yo creo que el mensaje está más claro. Hoy vemos algunas imágenes. Pues gratificante ver finalmente que hay participación, que poco a poco vaya creciendo. Claro. Y sumándonos poco a poco a cuidar por lo menos el árbol que tenemos en casa, el que tenemos cerca de casa, el que nos brinda esa sombra, esa seguridad. Y fíjate que yo creo que las condiciones lo van a hacer poco a poco, digo, porque las temperaturas que está registrando León ya comienzan a ser alarmantes en el sentido de su cantidad y sobre todo la ausencia de áreas verdes. Creo que ahí es donde al ciudadano común le cae el 20 de lo que hacen falta. Entonces yo creo que finalmente las condiciones están puestas en la mesa para que nos sumemos, nos concienticemos y pues bueno, finalmente hagamos todos los días, todos los días que sean Día Mundial del Medio Ambiente. Claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que nos recuerden finalmente esta importante misión que tiene también el ser humano de cuidar su espacio. Les agradezco mucho, Ricardo, Gabriela, a los dos, muchísimas gracias por venir. Esperamos que vengan más seguido también. Claro que sí, aquí, cuantas veces nos quieran invitar, aquí estamos. Ojalá. Vamos a gestionar con Arnoldo Cuellar una seccioncita a lo mejor semanal, yo creo que estaría muy buena. Yo creo que es importante, sí. Sí, vamos a gestionarlo, yo lo platico con él. Claro que sí. Déjenmelo a mí. Pues muchas gracias, vamos al mensaje, regresamos. Gracias.